Me puedo olvidar de todo Con solo verte y saber que aquí estás Y aunque el tiempo se va No hay odio Tu recuerdo me hace cambiar Con solo verte olvidar Es un peligro regresar Una caricia es un sueño Verte de nuevo y me muero Estar contigo era el mayor deseo Con solo verte ya no puedo ser yo Y me despido al viento Y el mundo se cae Y no puedo empezar a soñar Pues me faltas Me inspiras Me cambias Pero no estás Con solo verte olvidar Es un peligro regresar Una caricia es un sueño Verte de nuevo y me muero Estar contigo era el mayor deseo Con solo verte ya no puedo ser yo Una caricia es un sueño Una caricia es un sueño Le pido al cielo Que no vuelvas más Tratar de olvidar Tratar de olvidar Me mata Con solo verte ya no puedo ser yo Con solo verte ya no puedo ser yo Una caricia es un sueño Una caricia es un sueño Puedo olvidar de todo Con solo verte y saber Que aquí estás Un sueño Verte de nuevo Me voy Y me muero Estar contigo era el mayor deseo Con solo verte ya no puedo ser yo